Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a mostrar mi desayuno, que es completamente cetogénico. Y el día de hoy estoy desayunando dos huevos estrellados, dos tiritas de tocino, un pan con queso crema. Este pan es cetogénico, está hecho con harina de almendra. En el video de la hamburguesa Kiro está la marca de este pan y dónde lo puedes encontrar. Y de postre, un pancake con su respectiva miel. Esta miel también es cetogénica. Y en el video de los productos prácticos, ahí viene donde la puedes conseguir. Entonces, ese va a ser el desayuno del día de hoy y también mi café. Les quiero dejar un tip para las personas que usan esta cafetera. Regularmente traen el tamaño de la taza que vas a hacer. Pero, estas cafeteras, este size no es el size que es para nosotros. El tamaño, o sea, cuando lo pulsas, sale menos. La taza no se te llena. Entonces, vamos a ver cómo le vamos a hacer para que la taza te quede completamente llena. Está muy padre esta cafetera porque hace también el café frío. Fue uno de mis regalos de Navidad. Tenía otra más chiquita que era solamente, este, le ponías agua nada más para una tacita y esta pues almacena más agua y me gusta también porque trae filtro para el agua. Entonces, miren cómo quedan. La taza no queda completamente llena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya se apaga la luz, abres y cierras nuevamente y vas a pulsar el tamaño de la taza más pequeñita para que el café salga completamente. No tienes que usar otra copita de café en la misma, solamente abres y cierras. Y ahí va a estar listo el cafecito. Y ahí va a estar listo el cafecito. 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 Ya está completamente lleno la tacita. Entonces, ahora sí a desayunar. Los dejo que tengan buen provecho y nos vemos más al ratito. Buenas tardes. El día de hoy estaré cenando una pasta de zucchini con camarones y tiene chile morrón rojo. Luego les estaré compartiendo la receta. Y los panecitos estilo italiano, que también estaré compartiendo con ustedes la receta. Estos son completamente cetogénicos. Están hechos con harina de almendras. Es que vean el video. Y recuerden que el corazón alegre hermosa el rostro. O sea, que la belleza viene de adentro hacia afuera. Los dejo con esto. Y provecho si ya van a cenar. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!